Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER, de vuestro amigo José PES4EVER comentando y nada amigos, hoy tenemos un vídeo de Opium File del campeonato colombiano de la liga Betplay 2021 actualizado para tu PES21 para que tengas la nueva temporada de la liga colombiana en tu PES, así que amigos, no me enrollo más, suscríbete al canal, reventa el like, gracias a nuestros amigos de Editeamos PES, comenzamos y nada amigos y nada amigos, estamos en la página web de nuestros amigos de Editeamos PES y vemos Opium File, Liga Betplay 2021, todo actualizado, plantillas actualizadas, equipos actualizados, gracias a nuestro amigo William Moreno, llega el Opium File de la nueva temporada aquí vemos la nueva camiseta de Atlético Nacional, la nueva Millonario de Medellín, Santa Fe, mira, mira, una maravilla, créditos William Moreno y Camilo Lodoño ¿Cómo se hace? Le damos a imprimir aquí a descargar, ¿vale? y nos aparecerá un archivo como este lo vamos a descargar nos aparecerá un archivo como este, ¿vale? ¿Cómo se hace? Muy fácil tenemos que coger un USB, formatearlo y crear una carpeta llamada UEPES volvemos a nuestro USB lo formateamos siempre tenerlo limpito, es muy importante, ¿vale? una vez formateado, nos vamos otra vez a nuestro USB creamos una carpeta llamada UEPES, ¿vale? un RUPE rápido UEPES ¿vale? y ahí meteremos el archivo de la liga colombiana extraer carpeta especificada USB, carpeta UEPES y le damos y así se implementará la liga colombiana esto es para Playstation 4 y Playstation 5 para PC, como siempre, lo decimos cogeríamos este archivo nos iríamos a carpeta documento carpeta Konami el PES y UEPES, ¿vale? y listo bueno amigos nos vamos a la Play bueno amigos, ya estamos en nuestro PES21 PES21, el modo editar le damos a importar, exportar ¿vale? importar equipos ok reconocerá el USB para que reconozca el USB tiene que estar la consola o el PC con el estado de internet marcamos todos los equipos colombianos marcamos las dos y se implementará los equipos de la liga BetPlay 2021 para tu PES21 gracias a nuestros amigos editemos PES y William Moreno bueno amigos una vez instalado pues nos vamos a jugadores editar y nos vamos a la liga colombiana la liga BetPlay D. Mayor totalmente actualizada brutal chavales brutal plantillas y sobre todo los kits nos vamos a equipos nos vamos a equipos un ejemplo nacional uniformes y aquí tenemos amigos aquí tenemos las nuevas camisetas del fútbol colombiano nacional nos vamos al ejemplo Medellín independiente de Medellín uniformes tercera y cuarta son las nuevas tercera mira mira que bonita mira que bonita chavales todo el fútbol colombiano actualizado para todos los amantes del fútbol colombiano brutal brutal de trabajo nuestros amigos de editemos PES y William Moreno bueno amigos espero que te haya gustado este opinión de la liga BetPlay 2021 para tu PES 21 vamos a actualizar esta temporada todo el PES 21 a la temporada 22 ya que sabéis que el e-fútbol va más lento que el caballo el malo así que amigos gracias a nuestros amigos de editemos PES aquí estamos PES Forever traiendo los mejores opinión al canal suscríbete al canal reventarla chao chau chau